El colectivo Tomate llegó a Janenetla, Puebla, con una iniciativa llamada Ciudad Mural, que busca recuperar sus espacios a través de murales con mensajes positivos e invitar a la gente a cuidar su entorno y convertirse en agentes de cambio. En Janenetla hay 78 murales que han sido realizados en cuatro etapas y estamos haciéndolos desde el 2009. La última etapa la hicimos este año. Cada etapa se realiza en dos semanas, en cada etapa participan distintas cantidades de artistas. Para esta última etapa participaron 45 artistas. Gracias a la iniciativa, Janenetla ha pasado de ser una comunidad denominada como Barrio Bravo a ser un punto turístico en Puebla y un referente de arte urbano en México. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla. Notimex.